No importa si me das el cielo azul Yo no necesito más, solamente tú Dicen que todo es mejor en la vida Cuando encuentres un amor que esté verdad Soy una mala, quiero un malo papi Chulo, que me da duro papi No voy a dormir, pase, lo mismo es pa' ti Te quedas conmigo, me quedo contigo Donde vayas, sabes que te sigo No voy a dormir, pase, lo mismo es pa' ti Tomando, pásame la potea Fumando, baby, vamos a volar Tomando, pásame la potea Fumando, baby, vamos a volar Bottled up, yeah, yeah, bottled up, yeah Feeling like D&J, we drunk in love, yeah I put 50 on your wrist, that don't mean shit When you tell me that you're mine, I know you need it Do, say, put it on the rocks Little baby on that Frenchmanel, it's a rock We could be anywhere in the world right now But you're here with me, girl Tomando, pásame la potea Fumando, baby, vamos a volar Tomando, pásame la potea Fumando, baby, vamos a volar Tienes sensualidad, que me gustó a mí No vayas a cambiar ritmo, quédate aquí Cuando vamos a empezar, yo te lo tiro pa' atrás Lo que tú quieres es un touchdown Soy una mala, quiero un malo, papi Chulo, que me da tu ropa, papi No voy a dormir, pásame Lo mismo es pa' ti Te quedas conmigo, me quedo contigo Donde vaya, sabes que te sigo No voy a dormir, pásame Lo mismo es pa' ti Tomando, pásame la potea Fumando, baby, vamos a volar Tomando, pásame la potea Fumando, baby, vamos a volar Pasa la potea 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 Yeah Oh, 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 oh Gracias.